Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al capítulo número 7 de la quinta temporada de la vanguardia de Herakia y como no, aquí estamos casi todos, nos falta el amigo David, con lo cual le dedicaremos el podcast desde aquí, un abrazo David y voy a decirlo por orden, a ver si no me equivoco, por orden de los que vamos a hacer el podcast, Andrés, buenas tardes noches Muy buenas tardes noches, Consolgada, ¿qué tal estamos? Empajadita desnudo, como siempre, ahora con el buen tiempo, imagínate Fer, buenas tardes noches Buenas tardes Luti Espero que estés bien, ¿eh? Sí, sí José, buenas tardes noches Buenas tardes Espero que estés desnudo Óscar, buenas tardes noches Hello Y bien, bueno Andrés Vamos a ver con... Tengo aquí tu juego A ver con qué me vienes con este... He robado el gameplay, el Prince of Persia 2 He robado el gameplay porque tenía que robarlo Además lo he robado The World of Long Plays El juego más trucado de todos Pero bueno, cuéntanos, yo este juego no lo he jugado, ¿eh? Por ejemplo Lo he jugado a Luna Vale, tú habrás robado el gameplay pero tú no has robado el corazón Vale, pirata Cuéntanos, cuéntame de este juego Yo no tengo, pero ni la menor puta idea Vale, este juego lo he traído hoy porque como era Domingo de Ramos Iba a traer el de Yo soy Jesús Pero como es todavía modo demo y tal y no está muy pulido el gameplay Digo, bueno, pues voy a traer un juego así que recuerda a las películas estas estilo Peplum En estas películas de romanos, de griegos De griegos, sí De griegos, sí De agallar También pone las cosas a huevo Cuéntame, ¿verdad? Cansén, sí, no Cuento, pues esas películas de Technicolor como también puede ser El ladrón de Bagdad Las aventuras de Sinbad De Hasson y los Argonautas Un poco, pues este título me recordaba bastante O sea, trae ese sentir Que tienen esas películas añejas Y digo, pues lo voy a traer aquí Y aparte es un título, pues que bueno Que lo he jugado desde mi más tierna infancia Y le tengo bastante cariño Este Price of Persia 2 De Shadow of the Flame Fue lanzado en 1993 para MS2 Y bueno, tiene bastante más historia Es distinto Salvo el control Que el control es idéntico al primer Price of Persia Hombre, un poquito mejora, pero, ¿no? Porque Sí, un poco mejora Lo único, pero sí es duro, ¿eh? O sea, de hecho el control es lo más complicado del título Con diferencia El hacerse con los controles, de hecho, es bastante Es parajar coretas Y más si juegas a la versión de Super Nintendo A la cual mencionaré La nefasta versión de Super Nintendo A la cual mencionaré más tarde Una cosa, Andrés Solamente por preguntar Por curiosidad No será una hora de juego Y te lo tienes que pasar Como la primera parte, ¿no? No No lo agradezco Este título se sitúa Bueno, nos cuenta la historia De la anterior Price of Persia Que, bueno, pues que el sultán se fue Y entonces Yasmín se aprovechó y se enamoró Pues de un príncipe que venía a visitarla todos los días Yafar se enteró Lo encerró en las mazmorras Pero Escapó de las mazmorras Y derrotó a Yafar Entonces, bueno Volvió el sultán Se enteró de lo que pasó Y el príncipe Pues se casó con la princesa Y el juego, bueno Pues empieza once días después Que lo estamos viendo ahora El príncipe se acerca al trono Y con ropas así Andrajos Que porque ha pasado con una especie de magia Y pues se ha quedado No se da cuenta Y se da cuenta Pues que hay un clon suyo En la corte Y ese clon es Nada más y nada menos Pues que Yafar disfrazado Entonces el primer nivel Lo vamos a ver ahora Es una persecución Por los cielos de Bagdad Donde vamos corriendo Por encima de los tejados Y tenemos que ir derrotando A los guardias de Yafar Que los persiguen O sea, te ha suplantado La identidad Míralo Es un replicante Tío, el hijo de puta Sí Es bastante feo Bastante Yo tenía pesadilla De sacada normal Como va a tenerla, tío Y aquí empieza, ¿no? Aquí empieza Entonces empieza subiendo De los guardias que te atacan Tienes que Bueno, no se ve muy bien Pero puedes Los guardias los puedes tirar Hacia abajo Los puedes empalar O sea, tiene varias animaciones Pues la tira para abajo Joder, hijo de puta Eso Los puedes tirar En función de como pegas la estocada Que es donde más variación hay Con respecto al primer título Y bueno En este primer nivel Acabas huyendo En un barco Y luego, por ejemplo En el segundo nivel Despiertas en una isla desierta Y tienes que abrir Una puerta secreta que hay Que para la cual Necesitas el manual del juego Saber que lo tengas parcheado Si no, no te deja No miento Fueron muy cabrones En un nivel O sea, tenías que Si no tenías el juego craqueado Cuando te salta La anticopia No seleccionas los símbolos Que corresponden Lo que pasa Es que En un nivel Más adelante No ves nada O sea, estás a oscuras Completamente Con lo cual Mueres enseguida Claro Entonces no te puedes pasar el juego Hostia, tío Pero no me esperaba Que este juego Tuviera ese tipo de mierda Sinceramente Sí, pero bueno Esto se craqueó día uno Y las versiones posteriores Ya quitaron esa magia Entonces bueno El juego Como comento El control es a veces Un poco tosco Sobre todo a la hora de saltar Y... Pero sí que rompe bastante La dinámica De lo que sería El primer título O sea, estamos Son 15 niveles Los dos primeros Como comento Lo pasamos fuera En el tercero Ya entras en una cueva Estás 3 o 4 niveles En una cueva Luego de allí Cogerías una alfombra mágica Y marcharías A una A una ciudad abandonada Que es Bastante chula Porque Hay como Es criaturas demoníacas Estilo Castlevania Que te empiezan a atacar En concreto Unas cabezas flotantes Que dan bastante por culo Luego una vez que pasas eso Robas una especie de pegada Pegaso Te montas una especie De pegaso estatua Y vas volando Hacia un templo rojo Que es donde tienes que robar La llama La cual Hace Menciona en el título O el título Es la de salud Donde La sombra Y la llama La sombra Si habéis jugado El primer país O persia En un momento dado Ahí tienes que atravesar Un espejo Y se crea Una sombra tuya Y luego derrota Si Pues esa sería la sombra Que está todavía dentro de ti Y bueno En este título Tiene bastante historia Y comentar que por ejemplo Cuando llegamos a las ciudades abandonadas Hay un En la ciudad abandonada Hay una escena De una mujer Que nos aborda De repente Nos caemos desmayado El suelo Esa Esa que sale ahí Que luego saldrá más adelante Y nos desvela Bueno Pues que en realidad Somos el hijo de un rey Y ella era nuestra madre Y que El Las Vamos La ciudad que está abandonada Era nuestra ciudad Pero que fue Interrumpida Por Vamos Que fue secuestrada Por Por las fuerzas del mal Por las Por el ejército de la oscuridad Que en teoría Eso iba a ser Para una tercera entrega Que nunca vio la luz Es decir Donde iban a explicar Quien era ese ejército De la oscuridad Y demás De hecho el título Acaba con un cliffhanger Bastante curioso Que es que sale Una especie De una suerte de bruja Con un símbolo nazi En la cabeza Mientras te observa Detenidamente Y supuestamente Que esa iba a ser La viñana del tercer título Y bueno Ahí se quedó la cosa Porque entiendo Que el villano Aquí sigue siendo Jafar Como el primero ¿Verdad? Sí Aquí sigue siendo Jafar ¿Y cuál de cabrón Que es el primero Que no veas Para matarlo? Eh Ahora comento Vale Que me acuerdo El primero me lo he hecho Vale Llega bastante En el último nivel O sea El juego Tienes que ir también Cogiendo pociones Para que te aumenten La barra de vida Pues luego va a ser Muy importante Pero cuando Mira ves Esto es lo que comento De la anticopia Que si lo seleccionas mal Te deja continuar Pero luego Jugarás a oscuras Hombre que está feo Eh Que iba a decir Ah sí Más adelante Pues esto es lo de las cuevas Y más Que es bastante Solo un par de niveles Más adelante Cuando llegas al templo rojo Para obtener la llama La llama es el objeto místico Que te va a ayudar a derrotar Y para robarlo Tienes que morir Ves un mural Que pone Aquel que robe La llama Tiene que morir Entonces La única manera De obtener la llama Porque si te acercas Efectivamente Es dejar que un guardia Te mate En un momento Uno de los guardias De las Vamos Es un templo Con los guardias Tienen forma de águila Entonces Pues con una de esas águilas Te mate Entonces tienes que No tocar nada Aunque te aparezca Presiona el botón Para continuar Entonces sale tu sombra Y tu sombra roba la llama Una coña te ayuda Entonces Sí Sí Sale solamente en ese momento Y te roba la llama Y entonces Una vez que haya robado la llama Los águilas Pues ya te obedecen Y te dejan salir del nivel Y no sé si Que el 1 Andrés Si es bastante tú Sí Pero por lo menos Sale Rompe O sea No es todo el tiempo Por ejemplo En estas cuevas Rompe bastante Del 1 De la vieja escuela ¿Sabes? Sí No sé si Tiene Puedes echar el vídeo Para adelante Para ver el último nivel No me deja Perdón Pero no me deja Disculpa Bueno pues El último nivel Que no Lo haré Que no está presente En la versión De Super Nintendo Es una auténtica locura El último nivel Es Estás en un tablero De ajedrez Donde las piezas Tienen la cara De Jafar Sultán Y tuya Y digamos Que hay huecos O sea En el tablero Hay huecos Entonces si te metes Por un hueco Hay una araña gigante Y empiezan a salir Soldados de Jafar Por todos los lados Y que sirven Para que cojas Pociones Básicamente Cada vez que matas Uno Te da poción Y así vas rellenando Tu vida Así que no te da tiempo A recogerlas En el resto del juego Y una vez que sales De allí Sigues Y tienes que atravesar Hasta donde está La zona princesa Y llegas a una De De cristal De estos de zafiro No sé cómo explicarte En la cual hay un montón De copias tuyas Y una de ellas Es Jafar Entonces Tienes que matar Evitar Cuando te giras Te empiezan a atacar Entonces tienes que matarle Y luego Te conviertes ahí En llama Y luego tienes que perseguir A Jafar Por Como te diría yo Subes a otra plataforma Que esa plataforma Es como los Dibujos estos Que parecen de perspectiva roja No sé cómo os explico Sí Yo sé lo que dice Sí Al menos Sí, sí Pues ahí Te tienes que correr Detrás de Jafar Y entonces El momento que le alcanzas Le disparas una bola De fuego Y te lo cargas Es muy raro Pero es muy Podélico Pero bastante chulo Bastante, bastante chulo De hecho Tardé en descubrirlo Bastante tiempo Y luego Entonces no había guías Ni nada Para pasarte este título Ventajas que tiene Este título Respecto al primero Creo que salvo En una pequeña fracción De tiempo No hay un reloj Como te está En el primero Aposigando O sea No hay 60 minutos Es que eso es Una locura Tierra Eh Y bueno Controles más O sea Los niveles son Son parecidos A los del primero Excepto Pues oye Los sprites y tal No están Todo encerrado En la misma Magmorral Cuando estás en las En las ciudades Pues ves desde afuera Todo Lo que sea Suena mazmorra Con exteriores No es una mazmorra Interior Y hay bastante Bastante variedad Esa es la gran ventaja Que tiene este título Es bueno La música Es una delicia La intro también está hablada Con actores grabados Y demás Con lo cual está bastante bien Luego comentar Que es que no viene En Wikipedia Pero los sprites Están basados En el En el ladrón De Bagdad En una película De los años Muy vamos Que ha sido recha Por Hollywood Varias veces En concreto Creo que la versión De los años 70 Todas las escenas Y los actores Y esos están cogidos De allí Luego comentar Que bueno Que hay varias versiones La de McIntosh Salió Un año más tarde Junto con FM Taos La de McIntosh Es superior A la de MS2 Porque los gráficos Están escalados A 640 Por 480 Entonces se ven Bastante mejor Y luego En 1996 Hubo una nefasta Conversión De Titus Para Super Nintendo Con los Vamos Con una paleta De colores Super chillona Para nada Tiene que ver Con la versión De Super Nintendo Faltándole niveles Y que haces Cidios a Tutiplén Con la historia Completamente Entrecortada Y luego Y luego además Para más Sin ríe Va con bastante Vamos Y parece que se ha metido Otras o cuatro rayas De coca Porque va todo Va todo chetado Va corriendo Como Sonic Entonces Si solo hayas Desde el control Pues te mueres Unas risas Vamos Y Una conversión De aquella manera De aquella manera Si Aparte muy tardía Ya en 1996 Pues este título Queda muy corto Este B993 Pues lo petaba Porque salía Aladir Y podía Pues podría Ser una suerte De Aladir De hecho Yo este Lo consideraba Aladir Cuando era pequeño Porque como No me iba Porque hicieron De PC De Megadrive Pues jugaba Este en mi 286 Lo vamos a hacer La vida La vida Comentar más cositas Bueno Puedes guardar El juego Si es verdad Que te toca repetir Y tal Pero pues guardar El juego En PC En slots Separados Que lo cual Está bastante bien Luego Pues que más cositas Comentar Si La versión De Las Arenas Del Tiempo Tanto En la Bueno La versión En Las Arenas Del Tiempo Del Prince of Persia El título Pues es En GameCube En Playstation 2 Podías desbloquear El Prince of Persia Original Pero la versión De Xbox Podías desbloquear Este título O sea En lugar de la versión 1 La versión 2 Digo perdón El Prince of Persia 2 En lugar del Prince of Persia 1 Lo cual pues oye La añadaba Se podía jugar Desde ahí Guardar en cualquier punto Con safe status Y demás Muy chulo Luego En 2013 Hubo también Un remake Una suerte De remake O yo prefiero llamarlo Crime Contra este título Para ellos Y Android Como hicieron Del primer Prince of Persia Utilizando los sprites De las arenas Del tiempo En fin Un título Que lo he tocado Otras o cuatro veces Y no me gusta Para nada Y llamarlo remake Me parece un insulto Pero bueno Los remakes Son otro tipo de juegos Tío No sea tan cerrado Yo personalmente He jugado Al remake Del 1 Y me parece bueno Que los remakes Pero de esto Jueve mucho Y pierde muchísimo No hay que sea Cerrado De mollera Lo digo porque Es una adaptación O una reimaginación Del juego No es el mismo juego Evidentemente Siempre que tenéis Las en cuenta Yo Si hay que juego Algún remix Siempre lo veo así Porque Yo siempre digo En ese aspecto Que para jugar El título original No tienes ya jugado O lo puedes volver a jugar Ya me han cerrado O no Yo que sé En ese aspecto No Siempre estoy un poco Más abierto A decir Voy a disfrutar A ver Una cosa que Juego sea una puta mierda Eso es diferente ¿Vale? No me estoy metiendo Ya veo Ya veo que eres Mente abierta ¿Te he hablado De las bondades Del Oropark? Hombre sí Pero hasta cierto punto Sabéis que no estoy Abierta a todo La verdad No hay Y te abren fácilmente La pregunta que te quiero hacer Antes Andrés Este juego ¿De qué año es en realidad? Porque como han mencionado Magic 2 Y FM Town Me imagino que del 85 86 No Esto es del 93 De la inmersión de MS2 La del Mac Es del 94 Yo veo La de Super Nintendo Del 96 Eso digo que en el 96 Ya había cosas Ciento de veces mejores Pero A ver El cambio que tiene Del 1 al 2 Estoy viendo Ya te digo Esto Me parece brutal Todo el cambio que hay De hecho quería comentar Ahora que has dicho Lo de Macintosh Porque el Price of Persia 1 El Spray del Príncipe En cada versión cambiaba En la versión de Apple 2 Y en la de PC Era un niño rubio Con pijama Sí Con un pijama blanco Que En la de Super Nintendo No En la de Mega Drive Creo que era un negrito Y en la de Super Nintendo Era un cubano Con un sombrero amarillo Y aquí Sin embargo Tienen este tío Que es la versión Que se utilizó En el port Que se hizo de Macintosh Del Price of Persia 1 Por eso tiene Ese look Que tardé años En descubrió No tenía acceso A las otras versiones Y digo Pues no se parece En nada al 1 Lo mejor Y nada más Bueno si comentar Que la caja de PC La PC Box Que está a 200 euros En Ebay Es que es muy graciosa Porque son de estar No es como la típica caja de PC grande Sino que tiene Como te diría yo Como un triángulo Que enlaza Con otro triángulo O con la base Con una base Rectangular Entonces es un Bastante rara la caja Ya tío Pero sigue siendo un clavazo Perdona que lo diga Pero que es un clavazo Y sobre todo Teniendo en cuenta Que el juego Lo podéis descargar gratis En Internet Archive Que está Tu mejor amigo De manera gratuita Evidentemente Recomiendas el juego Si Yo quien no lo haya jugado Lo recomiendo No es Ya comento No es fácil Pero creo que es Una experiencia satisfactoria El juego para mi Es que yo Mira me pasé El Prime of Persia 1 Y después Al que jugué después Fue el de Equipo 360 Playstation 3 Que al final Tenías que comprarte Un DLC Para terminar el juego Buah Ese es una mierda Si hombre El juego Lo único que hace Es que tiene buenos Es que te resucita Y ya está Lo único que tenía Más o menos A ver No es para mi Comentar que luego Hubo un Prime of Persia 3D Después de este 1999 2000 Que lo traerá A lo mejor un día Cuando me lo pase Que en Dreamcast Fue llamado Arabian Nights Efectivamente Efectivamente Si Era secuela de este Pero no la secuela Que digamos que parte Desde otro punto del guión Y se pasa este Por el forro de los cataplines Secuela espiritual Pero en teoría Están ambientados En sí Espiritual Están ambientados En el mismo Universo Secuela espiritual A ver Yo llamo un spin off Como de toda la vida La verdad Pues Andrés Entonces Muchísimas gracias Tío De verdad Nosotros He cubierto un juego Que estoy dispuesto A darle una oportunidad Y bueno Fer Cuéntanos Cuéntanos Cuéntame Bueno A ver El juego que te traigo Es bastante Un momento Es un juego muy especial Bueno Cuéntame Un juego de Blizzard Que Perdona Ni puta idea Este es uno de los primeros juegos Que sacó Blizzard Cuando se cambió de nombre La empresa apareció en el año 91 Y entre el 91 y el 93 No se llamaron Blizzard Se llamaron Silicon and Signups Que sacaron juegos Con ese nombre sacaron juegos Como The Lost Vikings O Rock and Roll Racing Pues este Y el Warcraft 1 Diría que fueron los primeros juegos Que sacaron como Blizzard En el año Este juego del año 94 Y tuvo varias conversiones La que estamos viendo ahora Es la versión de MS2 Que para mí es la versión padre Y para mí es la Digamos la mejor Pero también el mismo año Salió para Super Nintendo Luego un año más tarde Para 32X Que esa versión Es peculiar Porque tiene alguna cosa Tiene algunos extras Y tiene también Una pantalla secreta Que salen los personajes De los Vikings Y aparte Esa versión La de 32X Tiene gráficos pre-render Porque estos son Estos pixel art Y bastante bueno O sea porque Blizzard era una de las cosas Que mejor sabía cuidar O sea Blizzard era una de las Una de las compañías Que más o menos Los juegos de PC MS2 y Windows Les ha sacado bastante partido Al menos en los 90 También salieron Otras versiones Por ejemplo En el año 96 Salieron dos versiones Para PC 98 Para Macintosh En 2003 salió una Para Gameplay Advance Que es bastante Regulera Y en 2013 Salió un pack Salió en un pack Para juegos de Blizzard Para Windows O sea Con una especie De recopilatorio Pero la original Es del año 94 Y es de MS2 Que es la que estamos Viendo ahora Este juego No tenía algún tipo De porfer Que yo he probado O quizá En algún directo Tío Probablemente A lo mejor A lo mejor Pusiste A lo mejor Pusiste el de Super Nintendo Pues puede ser Puede ser Porque estoy viendo El personaje Si es el de Super Nintendo Y este son En gráficamente Son prácticamente Clavados Lo único que cambia Es el sonido Y Hay músicas Que son distintas En ambas versiones Es que lo acabo de ver Y en algún momento Se dice Estoy viendo el personaje Y digo Hostia Esto lo he jugado yo En algún directo Lo he jugado Que tenía un En plan rollo Como medio flashback Si más no recuerdo ¿Verdad? Si Este juego Es rollo Flashback Prince of Persia Y demás Lo único que Si Llevas De arma Llevas una escopeta Que a medida Que avanzas el juego Puedes ir consiguiendo Versiones mejoradas De la escopeta Que tenga más cadencia Y haga más daño Puedes hablar Con la peña Algunos te dan Te suelen dar Algunos Solo son charlas Otros te dan Algún consejo útil Incluso otros Te dan objetos Como por ejemplo Yo que sé Bombas Pociones Y demás Y ese Debe ser familia tuya Porque ha hecho Un Ese es compañero mío En verdad Se ha venido mucho tiempo De after Company Gators Y bueno Las bombas Ahí que pasen tarteras Pío Hostia Esto es Que tiene Este juego Tiene muchas movidas Tienes que explicar Esto tenía Si el juego Igual en super nintendo Y demás No tiene tantos botones Pero en pc Son 4 o 5 teclas O sea Te mueves con los cursores Tienes dos modos El modo de movimiento El modo de combate Cuando estás en modo de combate No puede O sea Cuando tienes la escopeta sacada No puedes correr ni saltar O sea El botón arriba En vez de para saltar Te sirve para Cubrirte en la pared Y que los disparos Del enemigo No te den Que aquí vemos Que este juego Se nota que es de blizzard Porque los enemigos Son básicamente Orcos del espacio Orcos del world cap Tío Pero en una copilanearía Otra cosa curiosa Que ahora que nos fijamos Veis que tiene bastante sangre Pues en la versión De super nintendo Se eliminó la sangre Por eso también Para mí La versión original Es la favorita Porque no tiene No tiene censura Los gráficos Son bastante bonitos En vga 256 colores Porque hay que decir Que es La versión de super nintendo Y pc Son prácticamente Las mismas En lo visual Y la super nintendo También mostraba 256 colores simultáneos O sea Que en ese aspecto Lo que es gráficamente El juego Es bastante Bastante bonito Las animaciones Son muy fluidas En el modo de combate Hay una cosa curiosa Aparte que no puedes correr Y saltar Lo que sí que puedes hacer Es cubrirte Y también puedes Tienes una tecla Para disparar hacia atrás Que tira el brazo Para atrás Y pega un disparo Ahí super chulo También puedes Rodar Rodar creo que lo puedes hacer Tanto si no tienes El arma sacada Como si la tienes Ah bueno Esta es la animación Esa es la pantalla De que la han matado Pero si El personaje También puede rodar Muy útil Para esquivar Algunas trampas Cuando no tienes El arma Así que puedes correr Y puedes saltar Otra cosa curiosa Es que bueno Aquí vemos Que hay una catarata Pero en algunos sitios Hay cataratas Que esconden Caminos ocultos Que es otro detalle Que tiene el juego También El juego Son creo que 5 o 6 6 mundos Divididos en varias En unas pocas fases Y al final De cada fase O sea A principio De la fase siguiente Te dan Te dan siempre Una contraseña O sea La versión De por lo menos La versión de windows Va con password No se guarda Las partidas Eso también Lo hacían De los vikings Que salió Un año antes El juego Básicamente La historia Que tiene Es que El protagonista Skyl Que es Hijo de Hijo del rey Blaros Que cuando era Cuando era niño Lo llevaron Lo transportaron Al planeta tierra Para salvarlo Porque El El villano De este juego Sharlak Conquistó el planeta El planeta De O sea El reino De donde viene De donde era Gobernaba el padre De Kyle Total Que lo mandan Para la tierra El chaval crece Se convierte en un Se convierte Como una especie De Mad Max De motero Y Acaba volviendo Acaba volviendo A su tierra Para liberarlos A los Los androzi Que son los Los ciudadanos Del reino De De blaros Y el juego Tiene esas cosas Tiene magia Tiene Como ciencia ficción Es Es como Tiene Más que Por el argumento No sé si decir Si se parece Más a flashback Van other wall O probablemente Tenga un poco De los dos Pero me gusta Más que esos dos Personalmente En el juego También podemos usar Ojetes Ojetes Si ojetes También Objetos Aquí hemos hablado Con uno Y nos ha dado Una poción Aquí no se ve La vida Por el recorte De la pantalla Pero la vida Aparece En la parte Superior derecha Que son como Una especie De triangulitos De color rojo Y cuanto menos Tengas Pues menos vida Te queda Lo que no recuerdo Si hay mejoras De vida Sé que hay mejoras De escopeta Pero ahora mismo No me acuerdo Si había de vida Probablemente sí Pero las pociones Sirven para Recuperar vida Luego esa especie De tartera Son bombas Las bombas Sirven por ejemplo Para abrir Estas puertas cerradas Para destruir Consolas Que En algunos sitios Hay unas consolas Que tienen Activados Unas puertas Unos láseres O unas Unas barreras Que si Si destruimos Las consolas Lo desactivamos También te sirve Para desactivar Algunas trampas O robots Para Volarlos En pedazos Hay también Una bomba Una variante De la bomba Que lo llaman En el juego La bomba avispa Que es como Una especie De bichillo Cibernético Que hace lo mismo Que la bomba Pero la puedes Dirigir tú Con los cursores Del ratón Es bastante útil Para ciertas Ciertas zonas También tienes Otros 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 objetos Como por ejemplo Los Las Las Tarjetas Para Para manipular Puentes Levadizos Para También tienes Puedes manejar Interruptores Puedes Tienes también Un objeto Que se llama Lo llaman El elevador Que es Como una especie De plataforma Que te puedes Poner tú Por debajo Para acceder A sitios Más altos Acaba de darle El password Sí Porque acaba Ha pasado Al siguiente El nivel Ya te digo Son El juego Son Creo que son Cinco o seis Mundos Divididos Cada uno En tres o cuatro Fases El juego Es más o menos Para ser un juego De este tipo Es más o menos El larguete Porque por ejemplo Recuerdo haber visto Hace tiempo La partida Que es The Wall of Longplace Y creo que Tardaba como dos horas En pasarse el juego Sí puede ser El larguete Es verdad Bueno Aunque Conociéndoselo Sí, sí Porque tú Sabes Igual si te lo conoces Un poquito menos Pero Pero sí O sea La duración media De este juego Diría que son dos horas Y para alguien Retrasado como yo Porque estos juegos No se me dan bien Me ha hecho que para el flop No me lo quedan De terminar menos Dos y media Se me dan Es que lamentablemente Y mira que me gustan Siempre hago El amago De darle tiento Porque por ejemplo Para la Notherworld Cuando era guío Me lo pasé Tío Pero lo pasé muy mal Yo por ejemplo La Notherworld No me lo he pasado Tengo la versión Esta de aniversario Algún día me tengo Que poner con ello Y el flashback Es que directamente Ni lo he jugado Es que Hostia Pues no Quédate con este Que este se ve más fluido Sinceramente Si te molan Juegos de este A los que os molen Los juegos de este rollo Yo este Os lo recomiendo De verdad Yo este me lo tendría Que bajar Para la versión De PC Porque La versión De MS2 Es la La versión de MS2 Que por cierto La original Es la mejor De hecho Yo lo conseguí Por ahí Que lo tenían En castellano Lo que no sé Si salió En castellano Oficialmente O a lo mejor Fue el hack De alguien Si el hack De alguien Siempre agradecido Como toda la vida Pero bueno Aquí el El inglés De este juego Tampoco es que sea Demasiado complicado Igual para entender La historia Si que necesitas Saber un poco inglés Pero para lo básico Los menús Y demás Tampoco es necesario O sea Si que es cierto Que en este tipo De juegos El lore lore Makumaku Pues hace mucho O sea Pero Sin conocer La historia Yo creo Que este juego También se puede Es bastante disfrutable Aparte Me encanta Por ejemplo El sistema De combate De tiroteos De cubrirte Disparar Y demás Me parece Bastante Que para la época Estaba bastante Bien hecho Eso De pegarte A la pared Para que no te den Luego salir Y disparar Me parece Un sistema Que está curradete La verdad Otro detalle También es que El fuego cruzado Puede matar A los civiles Que es Que me parece Un detalle Bastante Bastante curioso O sea La gente Con la que hablas También La puedes matar Sin querer O por ejemplo Si el enemigo Te dispara Y tú esquivas El disparo Si esquivas La bomba Pueden morir Ellos Pero por lo general Por lo general Hablar con Hablar con los personajes Es meramente opcional Si que es cierto Que a veces Te pueden dar cosas Que te ayudan Pero en general Es en general Puedes ir tirando Tú tú solo Que dan muchas cosas Útiles No realmente Si no A veces Ya te digo A veces te dan pociones A veces te dan Bombas Por cierto Ese bicho Ese bicho Pega latigazos Y ese bicho Como tiene Esa armadura Bastante pesada No se le puede matar Con la escopeta A ese Para matar A ese bicho Hay que lanzarle una bomba Y si no tienes Esa es mi gran pregunta Si no tienes Tendrás que esquivarlo O intentar conseguir No va por otro sitio Como que Normalmente Normalmente Si no tienes Si no las gastas Tontamente Te acabas Acabas teniendo Bombas de sobra En la mayor parte De los momentos Pues ese no tiene Mucho Que bueno Mira Le está intentando matar A lo mejor Si se puede matar Pero necesitas Un huevo de disparos Estamos contando Que no muera antes ¿No? No Igual el tío Está lo que está demostrando En plan de Oye Que no se le puede matar Con disparos Le tiene que lanzar una bomba Y ahí Lo que ha dado Es como una tarjeta de acceso Mira Y este pavo Ha hablado con él Y le ha dado otra bomba Pero ese pavo Que está spameando el suelo ¿No? Como lo que estoy viendo No Es como una especie De taladro O de pico Láser Ah Eso es como Como en España ¿No? Si Están minando Bitcoins O más o menos La verdad Están ahí Bueno De hecho es que A este nivel Lo llaman O sea A este mundo Lo llaman Las minas de sandralita Que me imagino Que será un mineral De estos Del espacio Ah Por cierto Acaba de poner La tarjeta Ahí para Activar el puente Pero Las tarjetas Las puedes volver A recoger Si lo necesitas ¿Y te suelen Hacer falta Mediante avanzas? En algunos sitios Si En algunos sitios Si A veces Lo recomendable Es Si no estás seguro Llévatelas En este nivel Por ejemplo Como es el primero En el que muestra El puente elevadizo No es necesario Pero Lo normal Es que Por si acaso Llévatelas Y las tienes que Volver a poner Vuelves y ya está Aquí En esta zona Creo que hay Aquí te dicen Que para escapar Tienes que volar El generador Con una bomba Para que Los campos Los campos de fuerza Se desactiven Llama a mi cabrón Tío Por lo que voy a decir Disculpa que te moleste Pero Ves a la gente Ahí Mariatada Medio muerta Y no les ayudas Tío prácticamente Es el hijo de puta Tío Para también Sabe Sabe disparar Y tal Pero no sabe Utilizar llaves Debe ser Cortar un acuerdo Un cuchillo No Eso es para Seguramente Cuando se monte Se ha matado Paco Seguramente Este hombre No sabe No sabe Lo que son las llaves Y cada vez Que tenga que usar la moto Pues o la roba O hace un puente Voy a Voy a coger La moto Voy a autorrobar Bueno Hay algunos enemigos Que te tiran bombas Lo mejor para las bombas Es esquivarlas En vez de En vez de intentar Saltar por encima Es esquivarlas O sea Te pegas a la pared Por cierto También Aquí vemos que Este oro es de color Este oro es de color rojo Si el color Normalmente Los enemigos Por color Pues cambia En los disparos Que necesitan Para morir La cadencia de disparo Y demás Como antiguamente De toda la vida Cambiaba La De hecho De hecho En el clava General De golpas Igual Estos enemigos En concreto Los orcos Es muy gracioso Porque cuando Si estás Pegado a ellos En vez de Pegarte un tiro Con la escopeta Te dan un culatazo Y cuando te dan Un culatazo A un tiro Se parte en el culo Este juego Parece que no Pero tiene Sus detallitos Mira Como le está Toreando Ahí al orco Me siento representado Con el protagonista Soy yo Por Valladolid Intentando esquivar Orcos Hay mucho De tanto En tus tierras Y no das Pensa Comprarte Una escopeta Te sale Más rentable Por lo menos No se te acerca El tío Si aunque Bueno Eso En vez de Blackthor Va a hacer Puerto Urraco Para abajo Si también Los ascensores También se utilizan Flecha arriba Flecha abajo Y claro Cuando bajas Pues el tío Se queda agachado Pero bueno Es un detalle Es un detalle Menor Digamos El tío El pago Del gameplay Es que lo Arrabiar Si Si Luis Te ha pillado El gameplay Creo que lo ha pillado Algunos jugadores Lo que hacen Es primero Fallar a posta Para mostrar Algunas cosas Si Si Fallar a posta No se le llama Si No Es más malo Que el carajo Pero bueno Este hostia Joder Este es más malo Que yo jugando Tío Algo que no juego En su puta vida A ver Han hecho El puto Con colas Bueno Este juega mejor Que ya El colorado Mientras Mientras Personajen Haga salto Tornillo Estamos todos Bien ¿No? No pase nada No Y no se ve Al puntero Por favor No rezamos Que eso no se vea Digamos que es un Joderazo que no hemos jugado La infancia De replicante Siempre estará a la fecha Y poco Poco más que contar Este juego Yo recomiendo La versión de Principalmente Recomiendo la versión De MS2 O la de Windows Fer Es que la versión Que yo jugué Creo que me la recomendaste Tú En un director Y es que Jugablemente Con el Bueno También estamos Hablando Un modo De Xbox Ojo De Xbox De Xbox No O sea Si se puede Mapear en PC Creo que mejor ¿No? A ver El problema En PC Es que Las teclas No se pueden Redefinir Lo bueno Es que El 2box Tiene una función Para Remapearte Tú las teclas Una función Esterna Pero Como poder Se puede hacer Y lo bueno Que tiene también Por lo menos La versión de MS2 Es que tiene un tutorial Que te explica Las funciones Los controles Y demás Que te suelten Sin saber Qué cojones No, no Eso Por lo menos Tuvieron ese Detalle Porque Yo te suelto aquí Y jodete A ver Más que eran Juegos antiguos Que es donde Deberían Prácticamente De tutorial Porque creo Que hay algunos Juegos nuevos Sí, sí Tienes que tener Tal Pero Pues explícame Cómo se juega Tío Mientras la divino No me estoy divirtiendo Sinceramente En el resto de versiones En el resto de versiones No sé Pero en esta Por lo menos Sí que te explican Cómo juegan Cómo se juegan La que yo puse La que yo puse No te explicaba Absolutamente De hecho Creo que Me lo explicaste Tú Lo dijiste Haz esto Haz lo otro Quizá lo mejor En la versión De PC 98 Lo expliquen también Porque PC 98 Es PC pero En japonés Lo que pasa Es que lo explicarán De forma rara De aquella manera Demasiado Como en Nasai Como en Nasai Te dicen eso Te dicen Hadoken Haz un Hadoken Dices Vale Sí Yo lo hago Bueno Como has recomendado El juego No te lo había preguntado Dos veces Porque es un poco De retrasamiento Recomendos Principalmente esta versión Y ya para el que Sienta más curiosidad La de 32x Porque aunque Sí que es cierto Que los gráficos Son en pre-render Y se ve más feo Pero tiene algo Más de contenido O sea Esa es Por curiosidad Pero para jugarla Casualmente O para probarla Por primera vez La de MS2 Bueno Y Acuérdete Que ayer te comentaron Que había una versión especial Sí Lo he mencionado antes Una versión Que salió para Windows En 2013 Que creo que era Formaba parte De un recopilatorio No Edición ayer En 2020 Entonces a lo mejor Sería un segundo recopilatorio O a lo mejor Lo que a lo mejor La de 2013 Que he visto Era una reedición Para Windows Que la cuarentena Acuérdate Que se sacan Nos regalaban juegos Y sacaban muchos juegos Por ejemplo Haciendo spam Del último a cuatro Gran juego Para todos Vamos Las que también Las que menos recomiendo Es la de Advance La de Advance Y la de Super Nintendo Juego de la versión De PC O sea La mejor O bien la de Windows O bien la original De MS2 Simula En MS2 Este juego va perfecto O sea En dos bots Va perfecto El juego Me aprendí La dura lección De no jugarlo En Coinbox A ver No es que Los juegos De MS2 En cosas como Coinosis Y tal No Eso prefiero Tirar de dos bots O ya si te quieres Ya si quieres currarte Lo más Igual una máquina virtual Pero Pero la máquina virtual Pero bueno En dos bots Ya te digo yo Que este juego Va fluido Va fluido Va perfecto Pues Fe Muchísimas gracias Hombre Como siempre Nada gracias a ti Y bueno No sé Cuéntanos Y un metal Cuéntanos de este juego Pues este juego Es un juego Que hace Que hace un Serio Serio Pero más bien Cachón Cachón de homenaje A Metal Gear De hecho La estética De este juego Es prácticamente La de un Metal Gear Lo que hubiera sido Un Metal Gear De 16 bits Aunque tiene cosas Que son más avanzadas Y tal Y aquí La imagen Que aparece La imagen Que aparece Pues es el principio Del juego En el principio Del juego Tú vas En un Helicóptero soviético Y te derriban Todas te capturas Y te empiezas a hacer Un interrogatorio Toda la historia Se desarrolla A partir del interrogatorio Es decir O sea Todo lo que va a pasar En el juego Pasa antes de esta escena Antes del interrogatorio Claro Para el interrogatorio Ya está Ya está explicando Como Va explicando Según van pasando Las pantallas Como lo que ha ocurrido Anteriormente En las horas previas Y este juego Es un juego Se llama Un Metal Este juego Ha salido En múltiples plataformas Tanto en PC En Playstation 4 En Switch Es también una versión Para Vita Salió Este juego Se salió en 2021 Y este juego Solamente lo hizo Un solo programador Se llama El programador Bueno La empresa Un Epic Frank En el año 2021 Y aquí Aquí empieza Entonces tú Empiezas en una celda Y en la celda Te da Varios Mira que aquí se ve La parodia Al equipo A Como dice En 1972 Cuando los mejores hombres Me capturaron Por un crimen Que no había cometido Y aquí empieza Aquí te da Varias opciones Para poder planear El plan de escape Y tú puedes Puedes elegir Una u otra Juego va siempre Con coñas Con coñas Con coñas Por ejemplo Los homenajes Que hace a Metal Gear Es lo que se está viendo Que es un Metal Gear De MSX Pero En todo su regla Vamos Si el tío Va Con la misma Vestimenta De todo De hecho También está Está basado Y esto se habrá dicho Un millón de veces En las películas De Hot Shot De esta que hace Charlie Singh Que así de coña Que imita Como a Rambo Y tal Pues aquí Prácticamente El protagonista Si lo hicieran En carne y hueso Lo podría haber hecho Charlie Singh Porque es que va Con su Con su coña Con sus comentarios Jocosos En fin Todas Todas estas cosas Incluso Hay coña Que suelta Que Que rompe Un Para coger El papel higiénico Rompe La puerta Para que rompe Un bat Y le pregunta ¿Por qué rompe El bate? Dice Dice La cárcel O pega O te pega Dice Y yo no va a consentir Que me peguen Comentarios de ese estilo El juego El juego Costa de 10 fases La primera de ellas Tienes que escapar De la base De la base En la cual Están capturados Y cuando tienes La oportunidad De escapar Y vas a coger Un Un camión El tío dice No coger camión Porque era diésel Y el diésel Contamina mucho Así mismo Ya tiran las llaves O sea prácticamente El camión estaba Con las llaves puestas Y dice Pero no Porque contamina mucho El tío es súper ecologista El tío no mata a nadie En el juego Hay que decirlo No mata a nadie El juego prácticamente A todos los A todos los soldados Los hartas de hostias Y Y si En algún momento Disparas algún soldado Los tienes que curar Porque si Si disparas un soldado Y pasa un rato Y el soldado muere Te aparece la pantalla De game over Es decir Aquí es Cero muertes No No hay ninguna muerte más Como he dicho Son 10 fases La duración del juego Va Según La habilidad de cada uno Pero La primera vez que juega Con ensayo y error Porque estoy Acumulando ensayo y error No cuando Cuando ya lo tienes Dominar el juego Y toda la historia Puede durar Entre 10 y 12 horas Si Perfectamente Con Hay Puzzles Unos más enrevesados Que otros El puzzle de la pizza Es el más enrevesado De todos Hay un puzzle De la pizza Que tú Tienes que llegar A un punto Ofrecer una pizza Pero tienes que hacer Unos pasos previos Y sin esos pasos previos No vas a poder pasar Un pequeño spoiler Tiene Tiene coñas Muy buenas Aquí dice ¿Por qué se enseña Con las cajas? ¿Qué pretendía? Y dice Nada en especial Esto de las cajas Las puedes hacer En cualquier momento Del juego En el momento En el momento Que te iría Darle de hostia A una caja Da igual Que sea al principio Del juego O que sea a mitad Te lo va a preguntar El capitán Te va a decir ¿Y esto por qué? Y tú vas Pues vas avanzando En el juego Aquí hay Donde se ven las zetas Hay soldados durmiendo No soldados Sino cautivos Durmiendo Los cuales Algunos Pues te darán Información De la situación Te pueden dar Algun ítem Incluso Algunos Te piden Tabaco Te encuentras Un paquete De tabaco Serio Guiño A Metal Guías Porque encima Es un paquete De tabaco Lucky Como en la saga Metal Guías Le das Un cigarro Y te encuentras Un menchero Claro Un menchero Es un elemento Dices tú Esto lo podré Usar para otra cosa Le das El menchero Entonces Entres Se hicieron El cigarro Te dice Muchas gracias Y dices tú Y el Y el menchero Dices Que menchero Y dice Cabrón Y además Lo dice así Cabrón Los enemigos De las fases Los enemigos De las fases No son Digamos que No son Personajes Muy profundos Los enemigos De las fases Por ejemplo Aquí en esta Primera fase Te encuentras Uno que se llama El tío De las granadas Así Tal cual El tío De las granadas Un tío Que te tira Granadas Tú De equipamiento Tienes Por ejemplo Tienes Lo típico Los puñetazos Que hace una combinación De puñetazos Exactas A la que puede hacer Solid Snake Por ejemplo En el videojuego Metal Gear Solid Ghost Bubble De MSX Aquí mismo Hay una otra Coña Que hay un soldado Que normalmente De vez en cuando Estornuda Pero tú Si te encuentras En el circulito Ese que ha marcado rojo Si te encuentras Ahí El soldado Estornuda Y tú le dices Jesús ¿Sabes? Es un descojone Tiene Entre estornudo Y estornudo Tienes que estar En un área Donde tú no estés En el área de acción Para no poder contestarle Hay cosas Que tú Por ejemplo No puedes evitar Ni tampoco Los soldados Que es cuando Tiras una moneda Tú tiras una moneda Y dices Solo dices Hostias Una moneda Y encima Tú estás doblado El castellano O sea Lo dicen Con expresiones Expresiones Castellanas O O Puedes utilizar También las paredes Las paredes Y dar toquecitos Como en Los meter guía Para poder llamar La atención De los Te voy a hacer Una pregunta José Disculpame Tiene la caja A ti ¿Eh? Tiene la caja Este juego Dime que sí Por favor La caja Como que la caja La caja Dime que la tío Dime que la tío Creo que sí Es que ahora mismo No me acuerdo Yo O no No Esta no tiene Este no tiene La caja De falta Entonces Maldita Creo que no tiene La caja No No me lo hagan Muy cierto No tiene la caja Aquí por ejemplo El que te está llamando Es el primer personaje Con el que va a interactuar El coronel El típico Coronel De los metal guías Y Y aquí pues tienes que buscar Un walkie-talkie Y un circuito integrado Para poder codificar Las conversaciones De walkie-talkie El coronel A lo largo de la aventura Te va dando Indicaciones Diciéndote las misiones Que tienes que dar Que si tienes Que extraer estos documentos Que si tal Y que si cual O sea Te va dando Unas pequeñas explicaciones Y explicaciones De lo O sea Indicaciones y explicaciones De lo que está pasando En esa base Porque ahí en esa base Los soldados Se llaman Mike Todos los soldados Se llaman Mike Da igual El soldado que te encuentres Se llama Mike O sea Sin distinción Son todos Mike Da igual que uno sea de Oklahoma Que otro sea de Texas Todos se llaman Mike Me hizo gracia Después del coronel Te encuentras A una especie De paparazzi Bueno Es en verdad Un paparazzi Periodista paparazzi Que en el momento Justo Donde estaban haciendo Unas maniobras Las típicas maniobras Que va con la Con la trama del juego Estaba echando una foto A una cosa Que no debía Total Lo meten encarcelado Y Y tú le da Otro walkie talkie Al paparazzi Para que también Te vaya dando Información de la situación De lo que está pasando Lo que escucha Lo que escucha Hablando a las guardias Y todo O sea Tú Básicamente Tienes esos dos Esos dos enlaces Y más adelante Ya te encuentras A una doctora Una doctora Así con un acento ruso Me parece que se llama Sara Hoffman Que ese nombre Si me he acordado Ahora mismo No me he acordado Del coronel Ni del paparazzi Pero Pero La doctora si Aquí te va dando Indicaciones De lo que pasa El campo de visión Que tienen los enemigos Los enemigos Normalmente Tienen un campo de visión Pues de unos 45 45 grados O cosas así La típica visión De Metal Gear Pero hay unos Unos enemigos Que tienen Vistas de 180 grados O sea Digamos Tanto desde Su izquierda A su derecha En línea recta Te pueden ver De la única forma Que no te pueden ver Es por la parte trasera Pero sin adelantarme El juego Pues Vas tú Haciendo Costas de 10 misiones Como he dicho La primera Esta Empiezas a salir De la base Y luego Te encuentras Te vas Hacia otra base Con coñas Tan Coñas así Desternillantes Es que no No me gusta Decir las coñas Porque si no Lo dices Todo Ahí mira Dices Coño Una moneda Aquí los altas De hostia Coge Experiencia La experiencia Luego Cuando terminan Las misiones Te da Para poder Compartir Tu habilidad O más Fuerza O recuperación Más rápida José Si no Las misiones Es cuando Se llena La barra Entonces Te sale Que puedes Coge Entre dos Habilidades Que te da Para que Es como Es una Pasiva Si Porque Se va A mi En medio Un combate Así Bueno Pues A mi Es que Si Es verdad Es que No me Acordaba Yo sé Que Cuando se Te llena La barra Te puedes Coge Una Pero No sé Si Era Entre Misiones O no Era Entre Misiones Si Si Por cierto La habilidad La coge Si Cuando Los enemigos No te Ve Y Los Actas De Hostia O sea Cuando Hay Una Alarma Las Estrellitas Que Te salen De Experiencia Para poder Coger Esas Habilidades Y Si Te Descubre Y Los Actas De Hostia No Te Dan De Experiencia Que Es un Punto Muy Importante Por Lo Lo Tanto Te Te Anima Mucho A Guardar Sigilo A No Saltar Al 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 Final Se Te Va Hace Bastante Más Difícil Los Enemigos Estos Todos Se Am Mike Luego Hay Un Grupo De Científicos Que No Recuerdo Si Se Laman Robert Leandro Como Eran Toda Robert No No El Principal Y Después Estaban Los Ayudantes Pero Los Ayudantes Todos Se Llamaba Igual Si Decían Nombre Que Todos Los Soldados Se Llamaban Mike Entonces Cuando Los Científicos Se Van Llamar A Uno Al Otro Mike Dice No Nosotros No Somos Mike Nosotros Somos Robert Leandro Algo De Eso Dijo Pero Ahora Mismo No Me Acuerdo Porque Hace Dos O Tres Semanas Que Juegué No No Me Quede Mucho Con Ese Detalle Pero Yo Me Con Interacciones De Juegu Te Pueden Salir Cosas Por Ese Teor Están Narrando Y Te Pueden Salir Cosas Por Ese De Toma Decisiones Es decir Aparece Una De Las Codes Que Aparece Al Principio De Juego Por No decir Mucha Que Tu Escucha Un Ruido Y Aparece Un Gato De Un De Un Contador De Basura Me Suena De Algo Un Gato De Que Estén Cerrado En Un Sí Y Entonces El Guardia Dice Quiero Andar Y El Gato Hace Pero Luego Cuando Tú Pasa Y Por Torpeza Te 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 Tropezas Con El Contenedor Él Te Dice Quien Andai Y Hay Traducciones En Una De Ellas Dice Pon Marca La Que Dice Gato Dice Otro Gato Dice Tío Otro Gato Me Y Va Por Ti En Otra Dice Un Terrets Que Hace Un Terrets Dice Hostia Un Terrets Y En La Tercera Que La Más Fácil Es Mike Soy Mike Ah Eres Mike Todos Se Laman En La Base Mike Por Lo Tanto En Esa Casi Siempre Vas A Acertar Hay Otra 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 Escena Que Cambia Totalmente La Primera Escena Te Dice Que Te El Capitán Te Está Preguntando Durante Todo El Juego De Donde Sacaste En La Soga Para Hercarte Y El Tiana Más Que Le Va Dando Largas En Una De Las Versiones En Una De Las Versiones Que Yo No Sé Si Se Acordará De La Suya Yo Le Dije Que Me Arranqué Un Trozo De Intestino Delgado Y Me Hice Una Cuerda Con Ellos O Que A Lo Mejor De Otra Opción No Yo Es que Creo Que Ni Siquiera Me Salió Es Eso Eso A Més Salió Si Te Salió Porque No En Un Momento El Capitán Te Dice En Un Momento Del Juego Y Da Igual Las Veces Que Lo Juegue Te Pregunta Mira O Me Dice Esto O O O Te En Carcelo Me Dice Pero Hay Una Parte De La Misión Más Adelante O sea En La Quinta En La Sexta O La Séptima Pantalla Te Lo Pregunta Y Ya No Te Deja Acción A Que Diga Una Cosa Otra Hablando Contigo En Una De Las Misiones Que Por Ejemplo En La Misión De La Alcantarilla Que Estuvimos Hablándolo En La Versión De Playstation Vita Porque Este Juego También Sabe En Playstation Vita Ya Tengo Algo Para Emulador Si El DPC Está Bien Y Ocupa Una Mierda Pero Bueno No Tienes Como curiosidad Hay Una Cosa Que Por Ejemplo De La Versión De Playstation Vita No Sale Que Sone De Efectos De Vapores Hay Diferente Pequena Esa Una De Las Pequenas Diferencias Que Eso El Niño Pero Simplemente Es por decir Una Puntualización En La Parte En La Parte De La Alcantarilla Hablando Conozca Ahora Un Par De Semanas Me Dice Te Acuerdas Con Lo Del Queso Y Yo Dije Que Que Eso Dice Si Si Lo Del Queso Que Hay Una Parte Que Te Pregunta Porque Tú Vas Desarrollando Lo Que Es La Historia Y Te Pregunta Y Entonces Me Metí Porque El Habla De Forma Muy Estoica Dice Me Metí En Alcantarilla Y Había Unas Asquerosas Y Te Daba Para Opción Ratas O Ardillas Mutantes O sea Ratas Carnívoras O Ardillas Mutantes Oscar Se Cogió Lo Siendo De Las Ratas Porque Quieren Comerte Como Si Fiera Un Queso Y A Mí Eso Pues Claro A Mí No Me Venía A La Mente Porque El Juego Te Da Un Poco Rejugabilidad Pero Nada Más Que Paraba En Las Coñas Y A Mí Decía Yo Y Eso Que Cojones Es Lo Voy Corriendo Por La Alcantarilla Huyendo De Las Ardillas Para Que No Me Coma Y Esas Peque Esas Diferencias Esas Tomas Decisiones Los Enemigos No Son Ya He Dicho Que No Son Personajes El Tío De La Granada Metralleta Mike Luego Lo Vence Y Se Monta En Un Tanque Y Soy Mike Del Tanque Cosas De Así Y Y Y No Mucho Tiene Muchas Muchas Cosas De Infiltración Tiene Paridas Como Que Se Te Llena Una Habitación De Ovejas Osea Está Contando Y Está Contando La Historia Y Tú Le Daba Una Opción Que Que Le De En Esa Parte Que Se Te Vayan A Una Habitación De Una Base Militar De Ovejas Con 250 Ovejas No Sé Que Viene Pero Tío Como Como Va Soltando Por ejemplo Un submarino Y Cuando Lo Está Contando Dice Dice Y Dice El Capitán Después De Escucharle Todas Las Paridas Que Dice Dice Ay Te Encontraste Un Submarino Nuclear Dice Déjame Adivinar Te A Submarino Dice Claro Que Me Enfrentar Submarino Dice A Mi Nadie Me Lanza Sus Misiles Sin A Visarme Sabes Cosas De Un doblaje Socarrón Típico Doblaje De Película De Como Digamos Como Película De Estas De Risa Aquí Lo Que Acaba De Coger Es Un Orinal Ha Cogido Un Orinal Porque La Forma De Guardar Partida En Este Juego Este Tienes Que Tienes Que A Un Baño Y Donde Semea Donde Semea Pues Ahí Guardas Partida Y Si No Puedes Guardarte Partida Mira Esta Otra Coña Lo Del Parche Esto Te Pone El Parche Que No Vale Para Nada Pero Te Quita La Mitad De La Mitad De La Visión Según En Que Posición Te Pongas Porque Hay Un Tío Que Está Cagando Le No No Te Preocupes Si La Almas Por Lo Que Ha Dicho Tiene Pistolas Tiene Tiene Granadas Tiene Que También Lanza Misiles Una Especie Como De De Lanza Misiles Y Este Tira China Que En lugar De Tirar Piedras Tira Para Hacerlo Más Más Grave La Cosa Bolas De Uranio Empobrecido Así Para Que Quede La Cosa Más Recia Si No Es En Un Camión Diesel Porque Contamina Porque El Tío Ni Fuma Porque No Fuma Me Me He Dado Cuenta Yo De Eso De Que No Es Típico Sol Dianet Que Fuma Ni Quiere Contaminar El Planeta No Mata Gente Y Es Un Ecologista De Cojones En La Primera Escena Le Pregunta Dice Dice Usted Para Quién Trabaja Dice Yo No Que Me Escapado Una Base Que Tal Y Que Cual Dice Dice Es Que Iba Usted Con Un Con Un Helicóptero Ruso Dice Dice El Tío Dice Porque Un Helicóptero Ruso No Me Convente En Ruso Dice Yo También Tengo Un Toyota Y No Soy Japonés O sea Un Toyota Priu Y El Juego Es Así El Juego Es Lo Que Estáis Viendo Pases De Infiltración Algunos Algunos Puzzles No Son Complicados La Verdad Son Puzzles Muy Sencillos La Dificultad De Los Jefes Algunos Son Fáciles Algunos Son Fáciles En Plan Vale Me Me Lo Paso Y Otro Otro Te Le Da Un Puñetazo A Un Globo Terráqueo Que Por Ahí Y Utiliza Y Empieza A Darle Puñetazo Al Globo Terráqueo Para Mandárselo Al Tío Y Que Le Impacte Al Sargento Es Como Una Especie Como Cuando Estás Jugando Al Minijuego Del Teke Pero Con Esta Vista Estás Dándole A La Pelota Pero En La Pelota Te Chorra Aquí Lo Único Prácticamente Que Le Podrás Disparar Será A Unos Drones Que Aparecen Que Vuelan Y Poquita Cosa Más O sea Algunas Cajas Drones Pero Pero Al Final Si Al Jefe Final Al Jefe Final Le Puedes Disparar Si Le Puedes Al Jefe Final Espérate No Al Jefe Final Primero Aparece En Un Tanque El Jefe Final No Disparar Oscar Y Cuando Se Vuelve Invisible José No Le Tira Un Un Le Tira Un Bombas De Electricidad Un Bombas De Electricidad Para Que Su Camuflaje Óptico Se Le Quite Y Se Quede Paralizado Y Lo Tienes Cartas De Hostia Pues Yo Le Pega A Tiro Por Lo Tienes Cartas De 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 No Perdón En esa Interacción Ya no Tienes Pistola Tranquita No te acuerdas Tú que te quita Todo el equipamiento No te va quitando Cosas Cuando te enfrentas Contra el tanque El poco a poco Te van Te va quitando Cosas De 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 Ultimo Enfrentamiento Y Si No Lo Puedes Comprobar Ya No Tienes Pistola Ya No Tienes Pistola Ninguna Lo Único Que Te Queda Por Ei Son Las Bombas Electromagnéticas Y A Darles De Hostias Ya No Puedes Pegar le Un Tiro En Ese Jefe Los Unicos Tieros Que Pegas Es Al Principio Del Jefe Que Te Aparecen Unos Drones Y Tú o el lanzacohetes al tanque y ya después de eso te has quedado sin armar y tirarle bombas y darle de hostia simplemente ahí el tío no puedes pegarle ningún tiro de hecho el único asesinato que se produce en el juego no eres tú el que lo produce y a la vez del level ahora sí ahora está llena la barra y entonces le ha salido no tengo que pasar de espacio si aquí aquí te da aunque las habilidades tú aquí tienes que elegirla muy bien porque aquí la habilidad las habilidades no se te vuelven a repetir ya te dan a una otra y según la que tú pillas la otra va a perder para siempre luego te aparece una habilidad por ejemplo de restaurar vida o sea de que los botiquines te restauran de golpe o que vayas mejorando poco a poco es decir tener un poquito más de barra de vida o más resistencia y tal aquí esto que aparece con las asignas de interrogación era una parte de la historia que aquí es donde sale el tío con las granadas era una parte de la historia que no te acuerdas por eso cuando va y ya no te aparece nadie pero luego cuando hace un par de pasos de la historia sí 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 te aparece el tío de las granadas una zanja y un montón de cosas psicodélicas que te está contando que evidentemente tienen que aparecer en el juego y poquito más el sistema el sistema de vida te pueden dar un tiro tú empiezas a desangrarte lo puedes puedes detener el derrame de sangre con las vendas que son infinitas y tienes los los botiquines que no son no son infinitos son complejados pero cuando dispara a un enemigo tienes que utilizar botiquines de los tuyos para para curar al enemigo para que no se muera y te va a hacer una pregunta estúpida pero creo que si está para te recomiendo el juego o si me tú me has dicho a que está para vista por un para probar el emulador creo que yo lo voy a probar solamente no esté este es para probarlo una cosa un consejo que doy en este juego si te pones a jugar y te ofusca un poco quita el juego ya quítalo porque tú puedes quedarte en un mismo sitio atascado bastante rato me ha resistido juegos ofuscantes desde hace mucho tiempo pero la verdad que últimamente no si tú a lo mejor lleva 23 horas y a lo mejor ya llevan media hora en un en un mismo punto no 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 te busques a no ser que quieras sacarle la forma de matar a un enemigo o lo que sea es solamente eso pero no la duración del juego está muy bien la primera es que juegas sin saber nada de nada de 10 a 12 horas si lo juega así con muchas horas así intentándose sacar todos los secretos pero el juego para mí es divertido una jugabilidad sencilla tiene estado doblado al español y traducido al español evidentemente en cualquier momento puede llamar por cada y la duración del juego me parece más que correcta de hecho este juego salió en digital salió en steam en geo que el programador anda al programa solamente una persona los primeros juegos tuvo mucho mucha dificultad en sacarlo y este juego ha salido ha salido solamente en digital y ya ahora se está preparando las versiones que salen me parece que para mayo las versiones de playstation 4 y nintendo switch ya también está para nintendo switch en físico por tanto sus versiones normales la retail y las versiones coleccionistas a quien quiera tenerlo en físico y no solamente una descarga aunque yo sé que tú y ti a ti te gusta más y no poseer es que pierdo las copias tío y para asegurarme antes de perderlas pues es lo que pasa si las copias de seguridad exactamente como pierdo mi juego pues me merezco tener una copia de seguridad por cero euros porque así me aseguro de no volverlo a perder nunca más pero bueno con esas cosas que pasan lo que hay el tío de la granada se llama en español tío de la granada o nada por lo recomiendo y echarle echarle una partidilla y eso a jugar a jugar perfecto muchas gracias gracias a ti por por soportarme y bueno un siguiente juego es el shinobi si no vi 3 el retorno del ninja máster no vi 3 exactamente el juego que principalmente iba a salir en el 92 y que hace relativamente poco se liberó lo que era la beta hace un par de años de lo que iba a ser el juego si mal no recuerdo también se ha salido la revista game pro las mismas kings y demás cosa que me alegro que cambiaran porque oye no tenía nada que ver con el resultado final y me alegro que el juego fuera cambiado en el tercero de la saga shinobi clásica también se llama shinobi 3 de retorno con ninja máster también conocido como super shinobi 2 un nombre súper estúpido literal y después fue sacado en el año 1993 voy a hacer un si nos importa un recapitulo de toda esta serie en dos segundos el primero fue sacado en arcade master system en un juego que tenemos que ir liberando mini ninjas el segundo fue sacado en mega drive no sé si se compartió más para perdón en más plataformas o tuvo su conversión arcade no desconozco pero la arcade se ve con tiempo y después salió este un juego rapidísimo cosa que mejora muchísimo lo que es el shinobi 2 del barra de revengo shinobi o super shinobi en algunos lados conocido un juego muy rápido volvemos a tener control de yomusashi son si más no recuerdo 14 niveles de vídeo en siete mundos ojo el juego es largo también lo digo para ser un juego de mega es un juego de acción literalmente es un juego de memorieta muy divertido también tengo que decir que el juego se puede poner difícil los primeros niveles no porque los primeros niveles es para hacernos el control de cómo ha evolucionado la saga creo que este juego también tiene una vez una comisión marcada si mal no recuerdo y literalmente para mí es el mejor juego de toda la saga yo lo jugué mucho gracias a mi hermano que se alquilaba este juego fin de semana así y fin de semana también y además literales me acuerdo que teníamos un mando híbrido porque nuestras diagonales abajo de abajo derecha no funcionaba y tenemos que coger otro mando para pasar determinada fase del mundo 7 de hecho la última parte donde el jefe final también añado los controles están perfectos o sea es un juego que no tiene nada de impulsar la historia del juego es que te han creado un clon y vas a ir a matarlo o sea una historia atípica o mejor dicho típica en este caso de un juego de mega de 16 bits un control que nos da total libertad a la hora y responde genial muy 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 gratamente seguimos teniendo desde el si no vídeos las cuatro magias clásicas una que nos quita vida una que nos protege una que nos da el salto hiper mega tocho y una que nos da ataque el que hace perdón que hace que ataque y también decir que jugablemente podemos correr cosas que no teníamos en el revés o shinobi también si podemos poner el juego en normal el juego nos nos da dos vidas si lo ponemos en y si no nos da bastante más en un juego que incluso sin sabértelo se comporta muy bien nos da muchísimas vidas es al principio súper amigable pero decir que a partir del mundo quinto juego se pone muy hijo de puta se empieza te empieza a robar una una puntualización lo he mirado y el juego sale no salió en arcade salió para mega drive la consola virtual de nintendo y para nintendo 3ds no llega a salir en arcade perfecto vale es que entonces me confundió con el revengo shinobi que creo que tiene una de estas típicas versiones de arcade con tiempo creo o sea y también digo que este juego no tiene tantas revisiones como el revengo el revengo shinobi por ejemplo el tiranosaurio sigue siendo un tiranosaurio pero sé que hay alguna alguna rom ahora desconozco cuál exactamente porque creo que estuvo cerca de 13 versiones una locura claro eso de meter a bama y a superman por la puta cara en las denuncias yo quiero más canto sea pero bueno porque la licencia en ese en ese momento tampoco pero si es verdad que creo que tiene dos versiones pero literalmente si mal no recuerdo te cambia uno de los jefes que es un tiranosaurio poco más no te no te cambia más la verdad que tengo que decir lo que el tiempo está jugando como la mierda perdonadme pero es la verdad muy mal y no soy yo el juego me lo sé muy bien pero pasarme sin morir me un mes muy 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 difícil este juego sinceramente yo no sé yo ya hasta qué punto tuvo tantísima acogida este juego yo por culpa de mi hermano me inflajo a este juego pero inflarme porque yo por ejemplo me pasé el revengo shinobi y él fue el que se alquiló esta tercera parte y la verdad que la disfruté en una auténtica jodida barbaridad un juego bastante decente de acción y sinceramente creo que es de lo mejor del catálogo de megadrive también no es que saliese en una época muy tardia yo creo que salió cuando tenía que salir una época muy tarde para mí en megadrive es el 95 vale por decirlo de alguna manera y coño y también que me ha dejado un caballo tío eso gana el juego una barbaridad el score que tiene al final que te lleva la pantalla en determinadas fases pues la verdad que hace que gane mucho sinceramente a ver podría decir tres mil cosas del juego vale pero es un juego que sí para mí aprovecha la mega de casi al 100% o sea está la mega de yo creo que casi se revienta cuando juegas a esto y estamos muy muy bien optimizados aprovecha tanto el paralaxe que tiene los controles en la paleta de colores que no se ve tan fea como en el revengo shinobi que para mí es para mí se ve muy fea son las cosas de cada uno pero bueno yo la veo fea sinceramente en este no este yo creo que la verdad que se se curraron muchísimo también la paleta los fondos o sea le dieron mucho cariño yo creo que seca supo donde falló la anterior entrega y supo potenciar lo que es la parte de la acción y cosa que la verdad que agradezco porque es muy rápido un juego muy rápido quizás demasiado a ver no a nivel de un gasto de greso pero si es un juego que te quiere dar vidilla es decir venga ve corre tal no sé qué eso sí como bien he dicho a partir del quinto mundo el juego se pone muy hijo de puta hay que sabérselo si te quieres llegar a jugar medio bien porque hay enemigos que la verdad tienen unos patrones que vaya tela el que los hizo debería estar en el infierno sinceramente por lo menos de mi parte pero sobre todo y lo más importante que es súper divertido no te vas a encontrar prácticamente dos fases iguales sobre todo en el mundo 6 cuando se aprovecha el paralaja a la hora de estar subiendo las rocas me parece brutal o sea que una mega moviese eso da mucho de caldas por lo menos en este año yo cuando vi ese nivel la verdad que estaba flipando eso sí morí 500 mil millones de veces esto hay que decirlo porque no estaba acostumbrado en un videojuego como me llegase a pasar eso llegase a tener tantísimo control en ese aspecto pero lo disfruté lo disfruté una auténtica barbaridad sinceramente yo diría es que no tengo nada que añadir de este juego es de podría decir que aunque suene muy mal es de los juegos prácticamente no perfectos pero sí casi perfectos que yo he llegado a disfrutar la verdad que esta temporada me he inflado tres juegos de mega perdonadme pero me he inflado a traerlos tenía muchísima ganas de traer una temporada distintos juegos de mega drive pero que sí me superan marcar a la hora de la jugabilidad sobre todo porque hay mucho por ejemplo super hang on me marca más a la hora del modo en el modo de competición que tenemos contra los dos rivales pero el gasta giro y esto son dos niveles completamente diferentes por lo menos para mí sinceramente y recomiendo el juego evidentemente si puedes emularlo nunca lo ha jugado échale un tiento porque lo mismo al principio no está uno muy acostumbrado a los controles y demás más que nada si no ha jugado en un shinobi pero la verdad que es jugablemente una auténtica maravilla y sobre todo muy 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 divertido que yo era lo que buscaba en esa época en un videojuego que fuera divertido y este juego cumple muchísimo las expectativas para darte mucho mucho tiempo de diversión no muchísimas horas porque realmente un juego de mega de este tipo es un juego muy corto pero bueno si no te lo sabes vas a tener que continuar y eso también dale a la licienta que te lo conozcas y que quieras volver a jugar porque la parte de divertido es que este es que es entretenidísimo la verdad que las partidas se hacen súper disfrutables y es genial sinceramente un juego que le digo casi casi perfecto a lo largo de los años llevo más de 20 años cuando este juego literales pues nada es lo que dime algo salud y sí sí porque esta saga está más muerta que la hostia si volviera a hacer un remedio que quisiera continuar la saga que preferirías que hicieran esto o sea que hicieron como éste o que fuera con ya como él si no vi que salió empleados yo prefiero algo como esto tío yo por lo menos a la hora de que me divierte más y eso es cuestión un poco de gusto en el ambiente tienes que tener la mente abierta yo tengo la mente abierta si sí que acabo con él es la verdad de espera de yo tengo la mente abierta pero a mí me divierte más este tipo de juegos a mí el de play 2 está bien pero este lo veo muy diferente es otra temática no pero también se abusaría de él del tema retro como está pasando actualmente pero bueno yo creo que no sé yo si una cuarta parte que ponga sino vi 4 llegase a igualar algo que también supo cuando salir sinceramente se mejoró tanto si es claro el el de saturno en la cuarta parte sino o sea no tiene realmente un sino vi cuatro puesto sabes lo que te digo no canónicamente es que algún día me explayaré porque son universos iguales pero no iguales diferentes igual que por ejemplo el que manejas a su hijo que joder que es este que está más resistente tío y en arcadio ahora no me sale el nombre tío que hago en la hecha el saludante es saludante exactamente pero por ejemplo el saludante de verdad es una eso es genial algún día lo traeré pero ya no en esta temporada la verdad que ya ha abusado mucho de juego y oscar el protagonista es joven no es un musasito si no algún dios yo algún caballero de aries por ahí sabes yo le tomo el área con cuidado que hay que tenerlo y bueno a alguien grande de barcelona oscar cuéntanos no voy a decir no me pregunten se lo recomiende porque creo que lo he dicho en el minuto uno así que disculpadme cuéntanos porque vienes con un clásico de pelea cuéntanos pero bueno vengo con la tercera parte de la saga y este juego es el juego con más revisiones que tiene la saga y eso hizo que en asistir worlds acaba hasta los cojones de sami sega porque gracias a eso cogieron le dirigieron bueno aquí os dejo la última revisión y os caes con la franquicia y yo me mando un montón de otra hasta que la pudieron volver a comprar y bueno empezaré hablando de este la primera versión que salió que es la la versión esta se llamaba a la magna y carnival que lo que hizo diferente del de aquí fue que pusieron a cuatro personajes nuevos y regalanzaron bastante los personajes y también pusieron nuevas nuevos tipos de jugabilidad que para mí la más importante que sacaron en esta versión fue el bat por bus como se quiere decir que en consta de que tú tienes una barra que se llama bus al lado de lo que es la barra de vida y entonces si te están pegando un combazo de la hostia y no te puedes recuperar tu apretas el botón que sería el de lanzar el personaje de arriba más un botón de ataque mientras explota esa barra y hace que el personaje pueda liberarse de ese combo aparte que al personaje enemigo lo mandaba al otro lado entonces va muy bien eso sobre todo cuando es lo típico que te enganchan en una esquina que están pegando hay un combo de 10-15 hits y dices me van a matar y es como pues activo esto antes de que empiecen a darme caña y me saluda ahí y los personajes nuevos que salieron fueron slayers que es un vampiro que se juega es el es uno de los personajes que se juega más físico porque éste no tiene armas después bridge que este personaje lo ves es un patrón a tía en verdad es un tío y luchas con yo yo es bastante divertido de jugar la verdad tapa que es un hombre que está poseído y tú entonces tú juegas con él y lo que atacas mayormente es con las posiciones que tiene el personaje que son unas espadas unos zombies unos espectros es un personaje muy difícil de controlar a mí es el personaje más difícil que me ha costado contra en los cultos y aún así ni siquiera lo controló bien pero yo he visto gente jugar con este personaje y cuando tienen controlado es la host y bueno y para acabar está y no es que es el eje final de esta entrega y también digo que es el eje final más hijo de puta de todas de todas y de muchos faltas que ahora explicaré un poquito cómo va su esto porque tú y no la puedes la puedes coger para jugar pero cuando juegas contra ella eso es de mentira entonces esta es para la primera versión que salió y entonces salió la segunda versión que se llama reloj que para mí esta es la mejor para la misma de todas que hizo lo típico avanceó los personajes le puso algún ataque más y puso como nuevo personaje a RoboKi que es Kikiske pero en versión robot es una coña de que se hizo al principio y que al final se puso como personajes a mí es un personaje que en la verdad nunca me ha gustado porque es un personaje coña y pero lo bueno que tenía esta versión es que rescataba a dos personajes de la primera entrega eran justice al final de la primera entrega y a clic que si alguien se quiere pasar el juego de primeras lo que es lo que digo y no es una hija de puta perdón pero es y sin la que el final más toca pelotas que encontrar en un juego y con clic es un personaje que yo lo recomiendo para poder solo pasar el juego sin continuar pero si tampoco doy tampoco digo que sean personas que cojas y todo pase siempre a la primera poner es eso a mí siempre es un 75 por ciento de partida en un 75 por ciento de partida pero me puedo pasar el juego con clic después de estado con 25 que es como empieza ahí no es el día una máquina que va a robar de todas maneras pero sí es que no tiene lo de entre que tiene más vida quita más vida y encima tiene un súper que en la versión normal o sea tú cuando estás coge ese súper no lo tiene no es como si fuera rollo un gammaku o sea te salen se pone la pantalla en negro entonces te da tres tres variantes una que es que hace con una especie de onda y entonces tú si te pones en debajo de esa onda y cuando ella lanzar el plazo con una pura o si cuenta mal entonces tú te pones abajo y tienes que ir tirando para adelante para que no te toques esas bolas esa es la más fácil de todas después está bueno la siguiente sería la que más fácil porque la otra es que hace la onda pero hace la onda para arriba entonces entonces el truco es cogerte y está al fondo de la pantalla agacharte y ahí no te toca y después está la hija de de esas que es que la pantalla se pone toda llena de pelotas de bolas de esas que pasa que eso aunque te lo curas te quita un montón de vidas no no pero es que te chiste a que el que da asco en la única oportunidad que tienes de salir vivo ahí es una de las mecánicas que ya tiene el juego que es el la guardia perfecta que es si tiene la barra de energía apretas el punto hace la balada juntos y entonces te sale con una especie de espera pero eso es la defensa perfecta te gastaba entera esta barra pues necesitas tener esa barra para poder hacer esa defensa y entonces cuando te lanza eso es irte al final de todo agachado y en cuanto empieza a lanzar las bolitas tenerla está todo el rato con la defensa perfecta porque es que si no lo que se empieza si gustó la boleda por hacer esa ataque al principio y tiene la barra entera te puede quitar tranquilamente media barra solo chipeando para mí no es un jefe demasiado aleatorio pero es muy muy caro muy caro es que si es lo que digo que tiene entre que tiene esos tres patrones que ya tengo los dos primeros son más sencillos de hacer pero sabes que después los esquivar es que ese último es y cuando le da porque claro encima es eso que eso no va con su barra de super porque también te puede lanzar sus super que tiene ella pero ella cuando el producto de coger el te lanza ese y al cabo de los unos todos vuelve a lanzar como en el puntazo y es como hostia si tiene que estar super atento y como estés atento y de comerse esas bolas ya te digo yo que ha despartido por eso que es que doy fe de ello y entonces lo que digo que con clip es un personaje que yo al menos es con el que ese juego me he hecho con dos personajes por algunos me ha costado muchísimo pero con el que es el típico de no me lo que yo pasaba con un crédito coge de aquí aparte y lo que estaba comentando que crisis y justice en la versión reloj a los tienes pero si tienes que sacar en el modo misiones y ahí te dan a hacer unas misiones y cuando llegas a ciertas misiones pues desbloqueas un personaje y cuando llegas a ciertas misión a otra misión desbloqueas el personaje y esos dos personajes a mí me encantan y es que la versión reloj para mí es la versión que se tenía que haber quedado porque es la más para mí es de la más completa o sea el sistema de combate está perfecto la música está perfecta los personajes están perfectos eso sí tienes ahí no coge al final pero es una cosa que también es eso que la primera que juega la primera versión y no sé la encontré le encontré algo raro al juego o sea no no me triunfo tanto como el x y después cuando salió de la reloj entonces fue como hostia tío ahora sí que no lo todo es un cultivo no sé por qué en la primera versión no me acabo de gustar yo tengo una de las versiones pero no sé si es la reloja de empecé que me ha regalado o es que o la normal y la normal es lo que tú dices porque la normal es jugado y no es el x no sabes que está en la xx en la que la de donde tengo la xx es que eso en la red o sea la primera versión o sea la primera expansión que salió del juego y es que ya tengo que el juego va a ser el xx lo como un momento que fue como lo estaba jugando pero no me estaba viviendo ya como digo tiene algo que no me acaba de esto y por conseguir la reloja las relaciones y pues como hostia tío esto para mí ya es perfecto después salió otra versión que la versión de slas también lo típico reloja personajes te pone alguna chorradita además y aparte de eso te pone una nueva historia porque aquí el jefe final no es sino es la versión de sol de cuando estaba cuando estaba luchando en las cruzadas se llaman order sol el orden sol entonces este juego tiene aparte del nuevo modo de historia tiene a los dos personajes nuevos que son haba que viene del guti jay suca ese juego nuevo toque en vuestra vida no por favor no no tenemos que cosa más mala por favor el peor vi tenga que jugar y después or del sol aparte de que también pusieron un bueno también pusieron unos nuevos fondos porque claro habían puesto nuevos personajes pusieron dos nuevos fondos y dos nuevas músicas después de esa tiene el hacen core es lo mismo que lo que sería el el reloj pero para mí la única parte de lo típico el único adiciente nuevo que le pusieron fue que le pusieron un par y por fin al juego que se hace como como el caro para tu vida para atrás justo en el momento que te pegan y todo este personaje se pone blanco y no te quitan vida que la verdad a mí me costaba bastante atinar lo que lo cuota más fácil hacerlo en el caro que en este juego este juego en estos más rápido es lo que pasa mucho de que creas eso es que se logra ser un juego tan rápido es a veces lo lo haces esa sin querer o sea es como voy a cubrir de pronto de su hostia que es un par de y bueno después volvió a salir otra versión que se llama acción con el plus que en esta ya es que la verdad fue el rollo vamos a sacar otra versión y que le hacemos nada le ponemos otro nuevo nuevo y otra otra historia y ya está y es como vale aquí es cuando digo yo que así tengo estaba estas pelotas ya de la ola desde esa vida sega porque estaban que decían ostia queremos hacer un nuevo juego o una continuación nueva del cultivo algo del juego donde lo que el juego pero no y entonces aquí fue ya el punto donde cogió a sister wars y les dijo a semi sega aquí os quedáis con la licencia nosotros no vamos a hacer un nuevo juego y gracias a eso se acabó en la saga blas blue y con el dinero que recabarán de la saga blas blue volviera a comprar otra en la licencia de cultivo pero durante un tiempo que es eso es que eso te estaban sacando los recuerdos de esta época que era como otro cultivo y hostia de guay y miro y otra vez es el cultivo le quitó ya con joder yo después hablamos de los street fighters pero este no tiene revisiones y después aunque a la última que es la acción con el plus r está ya sacaron cuando volvieron otra vez a a comprar en la licencia a sega y traigo para mí que sega les dijo bueno ya también nos compran la licencia a aprender por la licencia pues sacarnos otra versión de cultivo y sacaron otra versión que es algo bueno que tiene es que es el juego ya ha renunciado totalmente y aparte que estaba perfecto para poder jugar por internet y a lo que le faltaba las otras versiones aparte que es que es eso es que este es este juego con todas sus variantes ha salido atentos y este es el primer salido en arcades playstation 2 pc xbox wii sp play 3 360 este juego salido en todo es que es que es flipante es como pero madre mía dios con la verdad que salido y entonces pues eso que de tantas versiones yo con la que me quedo y con la que me siento más a gusto jugando es con la riloa porque es que la riloa lo que tiene es eso que tiene para mí los personajes para que a mí sobre todo abba y el orden sol no me ha aportado nada el parry si que el 8 de menos pero por lo demás aparte que el la última versión está la de hacer con r plus esta tengo yo empecé y el otro día medio por bueno para esta partida no lo tenía pero no había probado y lo que digo que cogía clip para hacerme la partida y me analiza la primera pero es que no te hay no que la habían despeado normal secundaria pero tampoco era una cosa exagerada no es que lo que ahora sea fácil de ganar lo único que vi que le quitaba un poco más de vida y ella no me quitaba tanta vida y aparte tampoco era rollo te voy a espamear el super este cada dos segundos en el reloj así en el reloj cuando se pone es como joder y como no tengas barra dices a tomar por el culo a reiniciar sí pero es que si no mira que aquí ya tenemos en el combate final yo me mola mucho el fondo este que me recuerda me recuerda al final de evangelio pero en vez de color naranja aquí lo tengo de que quitaba demasiada vida sí 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 es que lo veis ha sido como pega para mí esto no es nada es que estaría y otro lo juro después dicen derrubar pero está para mí es peor que arruar han mencionado la xx2 la versión xx2 jose esto lo que estamos hablando pero te falta una he hablado he hablado de todas las versiones hay una más que la hacen core plus r la última que ha hablado jose empieza que tal que la vida el alance en core plus en la que he dicho que él la tengo y está pues he notado que ahí no en la nfe o pues hay todavía otra versión que es con una r al final en la que estoy diciendo que si está coño o sea es que te das del mismo juego una y siete versiones que para ellos siete versiones parece pero con con 28 adhesiones que ganaron es que parece que he comentado al principio de que es que asiste vuelo a cabo hasta los componentes porque era como vamos a hacer otro juego y se ganó no esto nos da dinero tono de dinero por lo que seguirá sacando versiones una tarde otra está claro esta gente se acabó hartando dijo si dice porque os quedáis estamos por culo pero mientras les pagarán para sacar versiones esto salió más que nada en atomics way no es que esto ha salido en todos lados que lo que he comentado jose padre que he comentado que ha salido no tanto en árboles como en todo lo que tú quieras no me refiero a las consolas que decir que en las placas que sobre todo salieron fuera de las placas aquellas de sega y claro es que esto salió exacto creo que la única versión que no ha salido en arcades creo que era la para poco lo que era la las 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 creo que no salió en arcades si ya estaba hay una versión de la en arcades si pues en todo cojones que ha salido en todo incluso desde el primer que te guiar del x hay una versión en en naomi pero no es la no es la original era una versión que se hizo para naomi posterior a pretension pero a ver lo que te digo que este juego ha salido tratar versiones ha salido para todo si se ha dejado para psp así que entonces le faltaba que hubiera salido para los móviles de la época para que se llama crítica inquieti guía reload o algo así que vienen dos juegos de guía uno en la psp hay un juego que son dos juegos sí sí yo lo tengo que te trae y su calle de xx normal pero es eso es lo que es lo que comentado y bueno y poca cosa es que más que nada traigo este porque quiero comentado toda la saga cultiva este es que es eso es que haber comentado el x que el x para mí es la versión base de éste porque éste lo imagina fue añade añadió más personajes retocó un poco la jugabilidad y y le dio otra otra historia aparte de tener el jefe para mí el final más cabrón de todas las garras de la guitarra sí y no porque después para mí el salto este a que tuvo fue ya el triple x sí ese para mí ya fue lo mejor que han sacado porque la verdad el último de strike me ha dejado bastante frío es otra clase de juego está bien que lo renueven porque es que desde el xx hasta el penúltimo es que presentó el mismo juego poniéndole que en tiempo de embarazaciones tienen nuevas mecánicas tiene esto pero a mí yo lo que quiero a ver si un juego de lucha me da lo que yo quiero para que me lo tienes que cambiar a otra cosa que no es lo que me estaba dando antes pasos en los juegos de lucha y tú lo sabes y todos los juegos pero con esto con el extraño ha sido demasiado para mí pero bueno entonces que recomienda por lo evidentemente no es que no vamos a decir de dos y sobre todo recomiendo la el reloj también la que más me gusta tanto en consolas como el pc yo empecé lo juego muchísimo y la verdad es es un gran por el de pc puede comparar con el del x que el del x era una puta mierda el de que hicieron para este para el barrio y lo had fue cojonudo y después la última versión esta que comentó la de la edad en core plus r y toda su de esto esto también está muy bien si quieres jugarlo por internet la parte de partidas online está funcionando lo vamos entonces deberíamos de ahora no podemos probarlo por el parche que nuestro mejor y único amigo a la hora de jugar un like que es lo bueno de los cero euros como quien dice ok hay incompatibilidad nada ok muchísimas gracias y bueno pues ya con esto y ya que nos vamos que nos vamos así que andrés muchísimas gracias por haber estado gracias a ti como siempre luigi jose muchísimas gracias por haber estado un placer y oscar muchísimas gracias por haber estado un placer pues nada espero que os haya gustado el episodio nosotros nos despedimos aquí y nos vemos dentro de muy poco así que un saludo a todos y todas y hasta la próxima pero adiós